En horas de la mañana de este lunes se registró un accidente justo en el cruce en el que actualmente los alféreces de tránsito realizan controles en la avenida 52 con carrera 36. En el video se observa el momento en el que un motociclista enviste al alférez de tránsito que realiza el trabajo en la zona. En plena vía pública cayó la alférez de tránsito al ser sorprendida de espalda por el desprevenido motociclista. En este incidente fue necesaria la presencia de una ambulancia para trasladar a la agente a un centro asistencial y así verificar su estado frente al golpe mientras al sitio llegó otro agente para reemplazar su labor. La alférez se encuentra fuera de peligro, sin embargo, ante esta situación se hace un llamado a la prudencia en este punto en el que los agentes de tránsito están ejerciendo el control del tráfico para evitar accidentes debido a la ausencia de semáforos por el robo del cableado.